Chau, hola, soy Misas de Casio y hoy tengo una nueva video reacción de cómo entrenar a tu diagón la parodia Os recuerdo que el canal del Keador está abajo en la descripción por si queréis ver el video original Y poco más, empecemos This is Berk Ok, bro Tal cual Que ha hecho referencia a cómo empieza la peli, ¿no? ¿Acaba de sacar un sniper de Fornite? Sí, lo acaba de sacar ¿Qué? Ahora, el Tienar Empieza con su primer daos Ok, veo Pues no, uno menos Y encuentro el curia nocturna Aunque la peli es en un foso donde se cae, ¿no? Ok Y lo tendré de financiar Le da un pescado Va a comerlo, va a comerlo Lo siento, chavales, que cuando escucho ese ruido Otro, otro dragón Se acaba de sniffar su... Me encanta como hacer que la mano sea gigantesca, ¿sí? Más pescadete ¿Usted quiere más pescadete? Nosotros le damos Ahí toma el pescadete Ok, acaba de hacer magia, ¿eh? Ok Último dragón El padre me hace una... ¡Noooo! ¡No! ¿Qué vas a estar haciendo guiño? ¡Noooo! 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 Ahí se piran, eh Ahí se piran Cuando sale el diago fuerte Espera, espera, espera un momento ¿Este diago no está batado? ¿Este diago no está batado? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué no está batado? ¡Noooo! ¡Está haciendo emote! ¡De hago un gigante haciendo emote! ¡Aaah! Y a tomar por culo Será como la peli que perdió la pierna Vamos a verlo Ok ¿Veo? ¡Bro! ¡Bro! ¡E, e, 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 e! ¡Y el otro te toque, tío! Ok, bro Wow, realmente me ha gustado muchísimo esta animación, tío Había visto anteriores meses El meme del chimuelo bailando Pero nunca he visto De dónde venía la animación Entonces ya, pues ya tenemos visto eso, ¿no? Espero que os haya gustado el video Ya saben, darle like, suscribiros, activar la campanita Y comentar Nos vemos en el siguiente video de reacción Bye, bye